A ver, la pinícula. ¿La pinícula? La pinícula. Toma uno. A ver. Bueno. Take one. Llevo un poquito. A ver si no se me moja la cámara y se va a hacer puñetas. Estamos aquí, en las marmotas. Si quieres, te hago la música de fondo. Si te agarran luego montarla. Sí. Yo creo que la Nerea ya va por el kilómetro diez. Estaba Nerea. Estaba Nerea, lo he visto. ¿Qué te ha pasado? Me ha hecho una camiseta. Ayer se me calentó la tecla. Lo que pasa es que es difícil expresar lo que yo quería pensar. Que realmente... A ver, cuenta, cuenta. Ah, polémica de Nuria Pica. Realmente... Ah, joder. Coño, la entrevista de Nuria Pica. Algo que nos indigna. Con un coño a los marmotos. Pequecito hasta Bizarre. Sí. Así. Curruineros, son oficinos. Sí. Luego los marcotos ahora, son oficinos señales. Mira, cemnasio. Qué bo編 y mi view. Qué bo編 y mi viewports. Todo lo que depende de ahora. Tu vas por arriba para............ Pues, iuptica. No es ir a la peña, coges este logo y en la parte de delante lo reduces a tal, eso el tío. Se lo damos un poquito más fácil. No la va a ser nadie, pero por si acaso. Sí, sí, sí. Venga. ¡Ole! ¡Otra vez agua! Se va genial. Está el sol. Al final una ventanita ha pillado. Tomate esto. Bueno, kilómetro 20, venga. Último detallamiento. Comodín de la barra de la media de Villaverde. Sí. Bueno, además es del día, macho. Sí, sí. Energético y total. Alberto ya no puede con su alma. A ver dónde tiene la rozadura. Ahí, ahí. Me he olvidado el Super Stick American no sé qué. Yo he traído algo, pero tengo una mochila, creo. Ahí puede estar. No te jodas, ahora vamos a buscarlo. Pero la barra de la vía no te la doy para que te eches en los huevos. ¡Hija! Me la voy a llevar a echar ya. Bueno, lo vamos a hacer. Oye, creo que la ha medio estupendo. Ya. Pues ahora, cuarto de cuatro. Me ha tragado en tiempo, eh. Gracias. Venga. Venga. Buena. Venga, va bien. Venga. Venga, entramos. ¡YEE! ¡HOOH! ¡JOOH! 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 ¡Gracias, guapa!